Pone el nombre aquí, tía. Mira, ¿tú? Aquí. Soy una pringada, personalidad de Internet, exiliada de Baracaldo, y vengo aquí a hacer el circo. ¿Tú de dónde eres nacida? De Baracaldo. ¿Y tú? País Vasco. Madrid. Yo también, me llamo Aguirre, fíjate que País Vasco. Gente mala en País Vasco. Bueno, hay de todo, ¿eh? Es un gozo. Gente buenísima. Cale borroca. Están todos con muchísima prisa. Hay que hacer las cosas con calma, ¿y sabéis por qué están con prisa? Porque son todos adultos. Nunca seáis adultos. Sed como yo que tengo 26 años y no tomo café ni madrugo por las mañanas. Me han dicho que si lo hacía bien podía dar pequeños impactos y pequeños golpes muy suaves a la piñata. ¡Dale! ¡Dale! ¡Olé! ¡Esa es mi niña! ¡Qué bien, oye! ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué huele ha quemado! Se ha quemado, se ha quemado Esti. No llores, no llores, no llores. Que llevas paleta de Jeffree Star que cuesta 50 euros. No llores, no llores, no llores, no llores. ¡Ay! ¿Qué le ha pasado? Se ha quemado los ojos. Qué calor, ¿verdad? Sí. ¡Oh! ¿Pero qué has hecho? ¿Necesitas colirio? Necesito otras almendras. Unas almendras para Esti que se le han quemado. Mira. Están troceadas, pero se pueden... Muchas gracias. Cuando incineraron a mi padre, le quemaron menos que esto. Hola, pringada, ¿qué tal? Hola. Bueno, veo que hablando de pringar, algo vas a pringar por aquí, ¿no? Parecen cacas. Ya, que es muy tu brand. ¿Puedo? Prueba, prueba. De bueno, ya lo he probado, está buenísimo. Tenía hambre y entonces he probado todo lo que hacían, que por cierto, estaba muy bueno. Igual hay caca real. ¿Qué? Nunca se sabe. ¿No hay té? Que igual hay caca real dentro. ¿Y si es de chocolate? ¿Necesitas ayuda? No, no, cariño, ahora no. Mi vida, gracias, mi amor. ¿Necesitáis ayuda? De esto típico que dices, ¿quieres un poco de mi bocadillo? Ojalá diga que no, porque no se lo quiero dar. ¿Necesitáis ayuda? ¿De momento no? Toma. ¿Hago las mangas? Sí. Me cago en tus muertos. Es sangre, Esperanza. Ya sabía yo que a ti se te iba a ocurrir algo. Espe se gira todo el rato a hablarme. Y la llamo Espe. Vosotros no podéis porque es mi amiga. Para vosotros es Esperanza Aguirre. ¿Qué tal, Esti? Hola. ¿Te puedo remangar? Venga, te remangamos cada una por un lado, porque es que como pastelera dice que esta manga así no puede ser. Es que si no se me jode el look. ¿A quién has visto tú con estas mangas? A Enrique Iglesias en una actuación live, pero a nadie más. Perfecto. Mira qué bonito. Muchas gracias. De nada. Habéis hecho más que mi madre en 26 años. ¿Qué has hecho? Queso manchego en la tarta y frambuesa. Un poco tradicional, ¿no? Ha salido un poco de la zona de conforme, ¿no? Pero lo tradicional a veces funciona. Mira este. Esperanza, ¿quieres un pequeño presente? Sí, querida. La masa sobrante. Mira, es que mira lo que he hecho yo con esta. Voy a hacer unas pastas de té maravillosas. ¿Eh? Muchísimas gracias. Si quieres te llamaré y te invitaré a que las pruebes. Vale. Que son muy buenas. Cualquier persona se vuelve irrelevante al lado de ESPE. Perdón, Esperanza Aguirre para la gente que no soy su amiga como yo hoy. 측 pincera mucho cabecera. Claro. ские usados? No, no, no. Gracias.